Hola, hola. Pues hoy os quería hablar del metaverso. A ver, vamos a empezar por el principio. Tenemos el universo, el multiverso, el metaverso y el omniverso. Vamos a ver. El universo es lo que ya conocemos. Es donde nosotras estamos, donde nosotros estamos, donde nosotres estamos. Es algo que podemos ver, podemos sentir, podemos oler, podemos percibir. Es todo lo que está a nuestro alcance. Ese es el universo. El multiverso es lo mismo, pero otros universos. Es decir, no es nuestro único universo. Está demostrado, los científicos han demostrado y se sabe ya que hay otros universos. Porque es así, existe, buscadlo, que en National Geographic, ahí está. Entonces, bueno, estará por todos lados. Yo creo que me gusta leer National Geographic. Luego tenemos, ya tenemos el universo y el multiverso. Y ahora, el metaverso, que es lo que últimamente está tan de moda, que el metaverso no es ni más ni menos que, a ver, un mundo, una realidad paralela, virtual, porque es a través del ordenador o de unas gafitas que esto que nos ponemos. El metaverso es una realidad, un universo, pero es virtual. La post-realidad, ahí hay una vida exactamente igual que la que tenemos nosotros en el día a día. Ahí hay, bueno, hay personas que interactúan entre ellas, hay bancos, hay economía, economía sumergida, hay tiendas, hay de todo. Por haber, hay hasta abusos y agresiones sexuales. O sea que, y se está legislando, se está legislando, que es una cosa, que legislar algo, un juego, ¿no? Porque yo recuerdo que hace años jugaba o intentaba jugar al Second Life, que era exactamente eso. Yo creo que Second Life fue el primer juego online que era de este tipo de realidad virtual. Yo llegué, me saqué mi avatar y tal, me suelta allí la plataforma en un espacio, y era un espacio, yo no, yo mi personaje, yo no veía nada, no estaba, no estaba nada. Porque podría haber caído justo enfrente de una cafetería, de un bar, del pasar un coche, ¿no? Era como un vacío y ahora se supone que yo tengo que moverme por esa realidad virtual y localizar, pues localizar amigos o localizar un empleo, localizar cosas y, bueno, ahí se juega también con platitas, es decir, que tú puedes comprar, puedes comprarte cosas, en fin. Es una realidad paralela, es algo. Entonces, el metaverso, de loco. A mí ahora ni se me ocurre, ni tengo tiempo, ni tengo ganas, ni nada, ni nada. Bueno, mira mi perro como ladra. Pero luego nos queda el omniverso. El universo es la unión del multiverso y del metaverso. Cágate lorito, si nos cuesta trabajo entender que son distintos universos el multiverso y que el metaverso es una realidad virtual, pues el universo es todo eso. distintos universos, cada cual con sus metaversos, con su vida real y su vida virtual. Y bueno, espero que haya quedado claro y si no ha quedado claro, lo siento. Me he equivocado, no volverá a pasar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Chao, chao, de una campeona. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Mira mi perro, esta mi perro. Tengo perro y perra, entonces lo tengo que cortar. Seguramente lo tenga que cortar. Copo. Ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado. Ya, Scotty. Scotty. Me encanta. Sería tan orgullosa, ya. Bueno, ya ve cómo ha quedado.